Hola, ¿qué tal? Mira, os voy a enseñar cómo está esto de hierba y cómo lo vamos a solucionar un poquito para que no esté tan salvaje, ¿vale? Os voy a enseñar. Pues mirad, aquí tengo al amigo. Hola amigo. ¿Qué pasa? Saluda al personal. Vale. Bueno, aquí tengo gramilla, que tenemos otras más. Mirad cómo está todo. Por aquí. Parece que no, pero tiene una buena altura. Bueno, pues esto habrá que cortarlo. ¿Y con qué lo voy a hacer? Pues mira, te lo voy a enseñar. Lo vamos a hacer con un cortacésped. Pero no uno cualquiera. Este. Este es eléctrico, pero a batería. No es una cosa muy grande. Pero mirad. Y nada, vamos a ponerle la batería. Voy a cogerla. Aquí tengo la batería. Bueno, el cortacésped. Aquí tiene, digamos, el acelerador o puesta en marcha. El cajón que recoge toda la hierba. También se puede quitar el cajón. Y hay otro elemento que lo que hace es expulsarlo, repartirlo. Aquí está para medir la altura, que tiene cinco alturas. Yo la voy a dejar a mitad. Y bueno, mira, aquí es donde va la batería. Si se queda. Bueno, que con una mano solo no puedo. Pero bueno, la batería. Vamos a conectarla. Va metida ahí. A ver si soy capaz, que con una mano no puedo. Ya está. Y bueno, tiene una llave de seguridad aquí. Que se la ponemos. Ahí está la llave. Y ahora ya podemos ponerla en marcha. Así que vámonos donde está toda la hierba. Y ahí la probamos. Aquí el amigo que ya lo ve ya se asusta. No me gusta. No me gusta. Venga. Pulsamos el botón. Le damos a la palanca. Y probamos. Me voy a lo gordo. Mira. Mira. cómo lo corta. Lo podemos hacer más alto o más bajo. No me gusta. Vale, soltamos y se para. Mira cómo ha quedado de cortito. Ya has visto antes que era un palmo y ahora lo hemos dejado los deditos. Así que, oye, viene muy bien la maquinita y ahora ¿qué hacemos? Pues nada, mira, sacamos la cesta y a tope. Y esto, pues bueno, lo dejaremos por ahí, que se vaya secando y ya veremos qué hacemos con él. Pues una maravilla, oye, por lo menos para cortar la hierba esta, con las malas hierbas, no hace falta que sea para el césped solamente. Bueno, pues ya has visto, ya has visto cómo va, así que voy a rematar la faena, ¿vale? Venga, continúo, aprieto, le doy la palanca. Bueno, pues ya has visto qué bien cortará la maquinita, ¿eh? Te lo deja todo. Mira. Mira. Mira qué cortadito todo. Si antes era un palmo, mira ahora lo que ha quedado. Bueno, ves todo cortadito, aquí el amigo que no le gusta y además ha durado un montón, que no lo he dicho, pero ha durado un montón, por lo menos 20 minutos cortando ahí con la batería, oye. Bueno, pues ya está, ya has visto cómo ha quedado. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.